En este vídeo te voy a enseñar qué ha pasado ahorita con el precio de Bitcoin y qué estoy esperando. Te voy a decir exactamente los precios que estoy esperando y dónde voy a abrir un nuevo trade, dónde lo voy a cerrar. Estoy actualmente aquí en Berlín, un hotel. Algo está pasando con mi cámara. No puedo yo transmitir con cámara, pero por lo menos quería yo sacar este vídeo rápido. Y también voy a elegir, voy a elegir ahorita en los comentarios de ayer el ganador de los 50 dólares en Bitcoin. Y obviamente darte la oportunidad de ganar 50 dólares mañana. Eso te lo digo en el final del vídeo. Ok, aquí estamos en el chart de una hora. Estás viendo aquí que Bitcoin actualmente está formando algo como un pequeño, una cuña ascendente que de por sí es un patrón que no es favorable. Pero aún y cuando este rompe hacia abajo, como en la mayoría de los casos, no va a tener mucha repercusión. Aquí el target sería en 42.600. Sin embargo, yo tengo todavía aquí en Bybit mi trade abierto en la compra en 41.995. Sí que es más o menos aquí. Yo creo que podemos regresar aquí. Ahorita te digo exactamente por qué. Esto podemos ver aquí en el chart de cuatro horas, donde tenemos aquí el volumen negociado. Estás viendo que aquí ha salido un poco, un pequeño breakout de este triángulo. Yo he hablado hoy en el grupo VIP sobre eso. Yo tengo un grupo, un servicio VIP donde tú cada día puedes conectarte con traders que te hacen un análisis, una comunidad que 24 horas del día está conectado. Y varias veces, bueno, yo me conecto con ellos también, por lo menos una vez a la semana para hacer un en vivo. Y estás viendo que tuvimos aquí un pequeño breakout, pero falta volumen. Falta volumen, entonces no creo que sea válido. Lo que yo supongo que va a pasar es que vamos a bajar más. Eso simplemente era un fake out y vamos a bajar aquí. Y entonces si bajamos por más de acá, entonces aquí hay muy poco volumen, muy poca resistencia y va a bajar. Como si nada, la próxima resistencia que vamos a tener aquí más o menos va a ser en 41.900. Donde empieza otra vez el volumen y ahí es donde yo busco mi entrada. También aquí hay un nivel de Fibonacci. Estás viendo el 0.236. Entonces yo creo que ahí es donde vamos a caer. Entonces mi trade voy a abrir aquí. Y pues esperamos que no bajamos por acá por 41.500. Porque si pasa eso, tú ves aquí que tampoco hay mucho volumen. Entonces sí podemos bajar hasta 39. O inclusive más. Pero yo no creo que va a pasar eso. Pero sí, 41.900. Eso lo veo muy probable. Ahora, ¿quién ganó? ¿Quién ganó ayer? Ayer había bastante comentarios de gente que quieren ganárselos 50 dólares. A ver si fuiste tú quien ganó. Aquí voy a poner ahora, filtrar los comentarios duplicados. ¿Cuánto hay? 48. Ok, vamos a ver quién es el ganador. El ganador de los 50. Es Alejandro Ramos. Eros, eres de los pocos con un análisis real que no busca pintar una fantasía en el gráfico. Excelente. Muchas gracias Alejandro Ramos. Tú ganaste. Y aquí está tu UID. Muy bien hecho. Escrito un número. Sí, hay que estar así ocurrente para las cosas. Y si tú quieres ganar también los 50 dólares, mañana tal vez. Sí, obviamente me tienes que seguir. Eso es lógico, ¿no? Dame un comentario con el número UID de Bybit. ¿Cómo puedes registrarte en Bybit? Pues muy sencillo. Aquí abajo ves en el comentario, en el primer enlace en la descripción del video, Bybit. Regístrate aquí. Tienes hasta el momento 4100 dólares. 4100 dólares por registro y depósito inicial. Y entonces tienes una cuenta en Bybit. Y cuando estás en la cuenta de Bybit, muchos me ponen comentarios. ¿Cómo encuentro el número UID? Pues en el video se está diciendo aquí. ¿Sí? Estás viendo UID. Aquí está. Aquí está el número. 25, 22, 6, 9, 9, 9, 9. Muy, muy, muy sencillo. Tienes que dar aquí clic en avatar y listo. Y también lo mismo pasa cuando lo haces en el celular. Ahí también le das clic en el avatar, en tu propio perfil. Ahí dice el número. Y la pones. La puedes poner también diciendo, sí, como hizo aquí Alejandro. Alejandro puso aquí. 6, 5, 3, 2, 9. Pues todo es válido. ¿Sí? ¿Quieres ganar 50 dólares en Bitcoin? Entonces, tienes que ser un poco ocurrente. Entonces, tú sabes que Bybit es la exchange que yo uso siempre. Porque para mí es la más confiable, la más potente, la más completa que existe. Y bueno, aquí ves transparentemente. Mi orden de compra la tengo todavía abierta. Y yo creo que sí. Vamos a tener un pequeño retroceso aquí. Eso fue todo por hoy. Espero que te gustó este video. Si es así, compártelo. No dejes de dejar un comentario con tu UID. Si te elijo y no tienes tu número de UID, vas a ser descalificado. Ok. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la mañana. Chao. Chao.